Hola, en el video de hoy les voy a enseñar cómo vamos a colocar las flores en el tallo y cómo vamos a tejer lo que serían las hojas. Para tejer las hojas vamos a necesitar lana gruesa de 3 o 4 milímetros en color verde. También vamos a necesitar alambres delgados para las hojas y gruesos para el tallo. Y también estaremos usando tijeras. En el video de hoy les voy a mostrar cómo vamos a hacer el tallo para comenzar a armar nuestras flores. Vamos a necesitar un pedazo de alambre que sea un poco más grueso y vamos a picar aproximadamente medio metro de largo y lo vamos a doblar. Una vez lo tengamos doblado lo vamos a comenzar a enrollar con lana de color verde. Una vez tengamos el alambre listo solamente vamos a amarrar la lana y lo vamos a ir enrollando así de esta manera con lana verde hasta que quede completamente cubierto el tallo. Una vez que lo tengamos completamente cubierto vamos a ir poniendo las flores, miren, con los alambres que nos sobraron, los torcimos atrás, lo vamos a poner de esta manera y le vamos a dar una segunda vuelta con lana verde, la vamos a seguir enrollando y enrollando hasta que tapemos el alambre. Así nos irán quedando, miren, las flores. Las vamos colocando, seguimos enrollando y cada cierta distancia vamos poniendo otra flor, depende qué tan pegada o qué tan lejos las quieran. Y por último vamos a pegar con un poquito de silicón caliente el centro de las flores. Una vez las hayamos pegado todas, miren cómo nos quedaron. Ahora solamente nos quedaría acomodarlas y le vamos a colocar los adornitos del centro y ya que lo tengamos todo listo vamos a tejer lo que serían las hojas. Luego de los 5 puntos altos, ahora vienen, damos 2 vueltas en la aguja, 20 dobles puntos altos que sacamos una vez, 2 veces y cerramos. De estos van a ser 20. Una vez tengamos los 20 dobles puntos altos, ahora tocarían 5 puntos altos de una sola lazada, nos pasamos el siguiente, sacamos una vez y cerramos. Ahí va el primero, haremos 5 dobles altos, perdón, 5 puntos altos, luego 3 puntos bajos y 2 puntos deslizados o medios puntos para llegar a la punta de la hoja. Una vez terminada, miren, así nos quedó. Ahora solo nos quedaría colocar el alambre como les mostré con las flores. Vamos a colocar el alambre aquí dentro de la argollita. Para la hoja vamos a necesitar un alambre un poquito más duro, porque la hoja es muy grande. Si le ponemos un alambre muy delgadito o muy suavecito, se va a doblar. Ahora vamos a comenzar a tejer con el alambre. Vamos a poner el alambre, nos pasamos al siguiente punto y lo que vamos a hacer solamente, miren, son los puntos bajos. Como hicimos con la flor, nos pasamos al siguiente y otro punto bajo. Y ya el alambre quedará por dentro. Esto lo vamos a hacer todo completo hasta el final, damos la vuelta y nos regresamos. Una vez lleguemos al final, miren cómo nos quedó. Ahora solamente nos queda cortar el hilo y amarrarlo y ya estaría listo. De esta vamos a hacer unas 4 hojas. Una vez tengamos ya listas las 4 hojas, si ustedes quieren pueden hacer más. Y ya tenemos aquí las florecitas listas en el alambre. Ahora vamos a comenzar a poner las hojas de la misma manera que pusimos las flores. Vamos a medir en el tallo, qué tan hondo lo vamos a poner del macetero. Vamos a envolver 2 hojas, así, por la parte de atrás, para que nos queden de frente. Y las otras 2 las vamos a poner de espalda, así, para cuando las doblemos hacia adelante nos queden al derecho. Y las vamos a enrollar con el hilo en el tallo. Una vez tengamos así ya las 4 hojas, ahora vamos a necesitar un palito de madera. Si gustan lo pueden pintar de color verde y lo vamos a amarrar de esta manera. Lo vamos a amarrar aquí en la parte de abajo y también en la parte de arriba para que aguante el tallo. Ya que lo tengamos todo listo, ahora vamos a necesitar cualquier vasijita o macetero que ustedes tengan. Lo vamos a rellenar de arena, de piedrita, de lo que ustedes quieran, para poder colocar nuestra flor. Una vez ya la tengan así, ahora lo vamos a completar todo lo que nos falta con estas piedritas. Miren, vamos a irle poniendo piedritas para que quede más bonito. Y vamos a acomodarle las hojas. Ya que tenemos así las hojitas acomodadas. Ahora les voy a mostrar de más lejos para que lo puedan apreciar mejor. Una vez terminada, miren que bonita quedó. No sé si la puedan apreciar bien porque el fondo también tiene flores. Ahora les voy a colocar un cartón blanco para que la puedan ver mejor. Ahí ya se puede apreciar mejor, miren con el cartón. Qué hermosa queda. Parece natural. Este sería el resultado final. Espero les haya gustado. Y si es así, no olviden suscribirse a mi canal, darle like y nos estaremos viendo en un próximo video.